Yo me sentí muy bien, me sentí que mejoré la salida del taco, solamente que me faltó un poquitico más de velocidad para poder meterme a la final con ellos. Aunque no logró clasificar en esta ocasión, Brian Esteben Rosales Perlaza mostró un notable progreso en sus marcas. Competí con la categoría mía y la de mayores y me sentí muy bien a correr con los de mayores que me ayudaron a exigir para hacer mejores marcas. En el último chequeo hice 11.85, esta vez la mejoré a 11.65 los 100 metros, en los 200 metros hice 23.83, esta vez la bajé a 23.60. Mirando hacia el futuro, Brian se prepara para el próximo chequeo en agosto, que será crucial para su clasificación al nacional en noviembre. Con determinación y un plan de entrenamiento claro, este joven atleta está listo para enfrentar los desafíos que se avecinan y continuar su camino hacia el éxito. El próximo chequeo será en agosto, que es el segundo chequeo para poder clasificar al nacional que va a ser en noviembre. La historia de Brian Esteban Rosales Perlaza es un recordatorio de que, con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden convertirse en realidad. La historia de Brian Esteban Rosales Perlaza es un recordatorio de que, con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden convertirse en realidad. La historia de Brian Esteban Rosales Perlaza es un recordatorio de que, con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden convertirse en realidad. La historia de Brian Esteban Rosales Perlaza es un recordatorio de que,